Que yo el río se colmó, pero ay qué bueno, mimi, mimi, qué alegría la que siento cuando yo toco un tambor. Silencio, yo un toco, silencio, que yo el río se formó, ay qué bueno, mimi, qué alegría la que siento cuando yo toco un tambor. Silencio, yo un toño, luego me leftizo yo, Silencio, yo un toño, me se me quito, me i a me nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!